Las islas casi siempre tienen características diferentes a las de los demás lugares en el mundo por el simple hecho de que no tienen contacto con el mundo real casi nunca así que por esa misma razón hay algunas islas horribles a las que nunca querrías tener la mala suerte de visitar Póntelo a pensar, casi todo lo que hacemos hoy en día, como vivimos, las costumbres que tenemos y como nos tratamos entre nosotros es porque nos lo enseñaron y el ritmo al que se mueven las cosas hoy en día tienes que estar en contacto con la gente para entenderla en estos cambios es decir, todos los días hay nuevas formas de pensar y nuevos movimientos por decirte un ejemplo, ahora están hablándose mucho sobre la inclusión y sobre cómo ahora hay que aceptar a todas las personas independientemente del género que quieran ser o cómo se vean no estoy aquí para decirte que tienes que estar a favor o en contra solamente puse este ejemplo para que te des una idea de que las islas no tienen ni puta idea de todo este problema de la inclusión que están creando otros países imagínate que una ideología nueva se impone en todo el mundo y pues las islas sí se enteran, no digo que no además hay de islas a islas, no es lo mismo una isla como Japón a una isla pequeña en el Caribe que quién sabe dónde está pero entonces en estas islas más pequeñas este tipo de valores humanos universales no les llegan a tiempo y se tienen que regir por sus propias reglas y créeme que esto es lo que hace que si un día tienes problemas con tu barco y de pura mala suerte te toca que la isla más cercana es una de estas que te voy a platicar estás jodido básicamente porque en serio, si te das cuenta no es solo como que haya una sola isla en todo el mundo hay probablemente miles y pues obviamente no nos damos cuenta porque muchas de ellas son propiedad de algún gobierno o de alguien privado sí, aunque no lo creas, de hecho tú puedes comprar una isla si quieres pero ese es tema para otro video el punto es que si eres de esas personas que no saben qué hacer con esos 10 millones de dólares extra que te sobran podrías comprar tu propia isla y hacer lo que quieras hacer y eso es más o menos lo que te decía o sea, tú literal podrías hacer tu propia religión en tu isla y gobernarte como quieras y no habría ningún problema porque es tuya pero bueno, en este mundo hay islas a las que neta no quieres ir y créeme que no es porque tengan una vista muy fea del océano o no haya comida sino que simplemente no son lugares buenos para vivir y ahorita vas a ver por qué bueno, pues la primera isla de la que te quiero hablar se llama Miguingo y no es como que esté en medio del océano o a miles de kilómetros de alguna superficie en algún país no, de hecho está muy cerca de África pero empezamos muy mal aquí porque como esta isla está justamente casi entre la frontera entre Kenia y Uganda estos dos países se la quieren llevar para ellos y entonces mandaron soldados a esta pequeña isla de hecho hay 24 soldados para las 500 personas que viven en este lugar que por cierto no es más grande que un campo de fútbol, soccer y no creas que como solamente viven 500 personas aquí y todo está súper pequeño no hay nada que hacer aquí bueno, en realidad es un poco así pero no tanto en este lugar hay bares, restaurantes y hasta tienen un estilo de sala de cine con solamente una televisión y unas sillas pero dos de las cosas que más impresionan cuando llegas a este lugar es que tienen hasta un prostíbulo y solamente dos inodoros para todos en serio, dos retretes para 500 personas si tan solo en tu casa te estás peleando por tu familia porque los dos baños siempre están ocupados y solamente viven 4 personas ahora imagínate esa situación pero para toda una isla obviamente no creas que viven como reyes en esta isla de hecho es una de las ciudades de vida más bajas de todo el mundo y la gente no se anima a salir de aquí por muchos estigmas sociales que existen alrededor de este lugar pero siguen aquí porque hay una relativamente viva industria pesquera es justo a los alrededores de esta isla donde existe un pez que se llama perca y antes podían llegar a medir hasta 2 metros lo cual pues obviamente traía mucho dinero pero gracias a la contaminación de las aguas ahora es bastante difícil de encontrar un peste de tan solo medio metro de largo y obviamente si tú llegas a esta isla primero tendrías que sobrevivir al ataque de piratas que rodean este lugar si, piratas, siguen existiendo y están en esta puta isla aparte de que la comida de este lugar escasea y cuando llegas todo el lugar huele a una mezcla de orina y pescado neta es de las peores islas en las que te podrías terminar otra de las islas que neta sería mejor no visitar o simplemente no caer aquí porque la vida te odia y su manera de decírtelo es que te descomponga el motor del barco en el que viajas y esta sea la isla más cerca de la que estés sería la isla de las cobras que está a unos 35 kilómetros de San Pablo en Brasil bueno pues la verdad es que se ve muy bonita y todo hasta que te enteras que esta isla es básicamente el terrario más grande de todo el planeta básicamente lo que te estoy diciendo es que este lugar está repleto de serpientes venenosas y no creas que hay 100 en toda la isla, no en serio te estoy hablando de que son muchas se supone que la última vez que hicieron un cálculo rápido dijeron que había aproximadamente unos 5 o 6 reptiles mortales por cada metro cuadrado esto que te estoy diciendo significa que aproximadamente cada 2 o 3 pasos que des vas a ver 5 o 6 serpientes que están dispuestas a matarte para hacerte su comida y esto no es todo porque en esta isla aparte de estar repleto de serpientes pequeñas que son venenosas pero podrían salvarte si te tratas hay otras serpientes que están consideradas como una de las serpientes más venenosas y que llamaron la serpiente de la isla quemada que es el nombre original de la isla y bueno si esta serpiente te llegara a morder neta ya considérate muerto porque si te muerde su veneno es tan pero tan potente que te causaría neurosis instantánea y eso significa que tu carne por dentro se empezaría a morir el problema es que todavía no hay una cura para su mordedura y el resultado es siempre el mismo la muerte así que neta si planeas visitar brasil en unas buenas vacaciones simplemente trata de no pasar por aquí aparte neta no sé quién se le ocurrió pero te voy a dar dos datos muy cagados de este lugar el primero es que hace un tiempo hubo un plan para hacerle campos donde se sembraban árboles de plátanos que obviamente no resultaron muy eficientes porque ningún campesino quería visitar esta isla para trabajar y vivir ahí aun cuando todo fuera pagado al 100% quien sabe por qué verdad y el otro dato es que en esta isla hay un faro de iluminación para barcos, en serio de hecho en este faro vivía una persona y lo hizo hasta principios del siglo XX donde por razones que nunca se explicaron el terminó por renunciar y ahora es un faro que trabaja de manera automática ya sabes son de esos casos donde nunca podríamos explicar por qué la gente no quiere vivir en esta isla paradisiaca otra de las islas que no te gustaría visitar por nada en el mundo y es que por más que quieras predicar la palabra de Dios neta todo puede salir muy mal es la isla sentinel que está básicamente en los mares de la india y está considerada como una de las islas más peligrosas de todo el mundo lo que pasa en este lugar es que es el lugar de tribus completamente alejadas de cualquier civilización y pues creo que hemos escuchado varias veces que cuando te acercas a estas tribus ellos suelen ser totalmente territoriales y violentos porque a sus ojos tú estás invadiendo su espacio y claramente ellos no van a dejar que llegues como si nada de hecho es tan grave la situación de esta isla que si recuerdas te dije que estaba bajo el control de la india pero la verdad es que no sé si se le puede llamar control o lo que pasa aquí el detalle es que hace unos años el gobierno de la india trató acercarse a esta tribu y no le resultó muy bien que digamos porque todo terminó en una pelea de piedras y lanzas que dejó heridos a tres personas del gobierno y no es eso todo porque precisamente a los turistas o gente que viene a esta isla sin saber qué rayos hay ahí terminan o muertos o con problemas de que los terminan secuestrando por decirlo así y entonces el gobierno ya se tiene que involucrar militarmente para poder rescatarlos nace guión bajo toledano hola wefere que pasaría si la mayoría de las personas del fueran buenas en algo me imagino que quisiste decir del mundo fueran buenas en algo porque creo que la mayoría no ve que el ser humano es algo excepcional y puede ser bueno en cualquier cosa que se proponga como por ejemplo seguir una carrera universitaria ser bueno en un deporte o disciplina saludos desde argentina la verdad es que está cagado pues justo ayer estaba hablando de esto y es como todos seguramente somos muy buenos en algo solamente que nunca lo vamos a intentar porque no se nos va a ocurrir o sea si yo me clonara por mil personas y a cada una de ellas les pusiera a hacer algo o sea desde no sé dedicarse toda su vida a jugar ping pong otra a la astrofísica otra a la guitarra otra a hacer canales de youtube otra a mil cosas seguramente habría uno que sería muchísimo más exitoso que los demás y tal vez soy un erudito para no sé para la escalada y nunca lo he intentado ya sabes o sea tal vez soy muy bueno para jugar billar y no sé nada más he jugado de vez en cuando entonces está cagado todos tenemos ciertas habilidades todos tenemos una en la que somos excelentes y solamente es suerte que las personas que nacen con un don y que aparte llegan a intentar o a desarrollar son las que llegan hasta el tope pero todos podríamos llegar a un tope más apto si intentáramos más disciplinas entonces te invito a que simplemente intentes cosas o sea intenta no sé nuevos deportes nuevas disciplinas quien sabe igual eres el mejor en algo que no sabías luego Julián-bajo igualada 06 ¿por qué flotan las nubes si el agua pesa más que el aire? esto es un tema muy tardado de explicar pero voy a tratar de explicártelo lo más simple posible no es que pesen las cosas sino que sean densas imagínate que tienes un tarro donde tienes arena y canicas las canicas se van a quedar arriba mientras que la arena va a escabullirse hacia abajo bueno esto pasa todo el tiempo con las moléculas no es que algunas cosas pesen más o menos simplemente que hay unas que son más densas que otras por ejemplo el piso es como si fuera la arena y nosotros somos las canicas pero después por ejemplo puedes ver cosas como por ejemplo el agua lo que decías el agua cuando está en estado líquido está más junto entonces es como si fuera la arena pero después se separa cuando está en estado gaseoso y es como si fueran las canicas mientras que el aire que antes era las canicas se vuelve la arena entonces el aire que estaba arriba pasa a estar abajo y el agua que estaba líquido pasa a estar arriba pero realmente no es que pese simplemente no sé está cagado eso es un tema muy largo algún día lo explicaré mejor pero espero que hayas entendido luego Gabo 25 orawefere tengo una pregunta ¿por qué todos los planetas son circulares y cuando el universo se creó como tú dijiste en un video todo era un desmadre y los planetas chocaban explotaban se destruían y todo porque siempre quedaban circulares ojalá veas mi pregunta y ojalá te guste si me gustó y si la vi lo que pasaba al principio es que el universo como tú dices era un desmadre o sea todo está chocando con todo todo está explotando pero siempre la gravedad une las cosas hacia el mismo punto el punto gravitacional gravitatorio no sé cómo se diga y lo que está cagado es como es un punto y toda la materia se junta hacia allá pues todo se termina a ser circular es como es como las gotas de agua ¿por qué todas son circulares? pues porque las moléculas del agua se empiezan a juntar entre ellas y naturalmente terminan siendo circulares es algo que pasa naturalmente igual que los planetas todas estas piedras están ahí volando se empiezan a juntar entre ellas juntar, juntar, juntar y termina siendo un círculo por eso es que la tierra no es plana simplemente es eso suscríbete a mi canal mándame una pregunta para que la conteste aquí al final de mis videos y nos vemos en el próximo video bye ¡Gracias!